El problema es que si sale Choquito ¡Ay, ya nuestro! ¡Cállame mi nombre! Es el Chavo El Choca No salgo Me ha atracado Mejor en el corte Choquito ¡Otro chancho! ¡No, su corte! Ya volvemos aquí, está sentado, vamos con los bloopers Porque el Chavo también tenía su favor También tenía su blooper Y yo no tenía ni en la chata, yo no tenía ni en la chata Pero empezamos también con ella, porque ella entrevistó también a Choquito Ahí está, mira la chata, recuérdalo ¡Ah, su madre! ¡Ahora sí, que traigan un barril más grande! ¡Por todas las que no son más, volvemos aquí, estas son todas! ¡Bien! Esta es mi canción favorita ¡Esta es mi canción favorita! ¡Choquita! ¿Te preparo una torta de jamón? ¡Sí! ¡Prepárate un par por lo menos! ¡De a peso, de a peso! En el otro también había visitado bloopers también, ¿no? Sí, claro, de hecho Como todo, claro Todas las profesiones también tenían ahí sus errores Y bloopers Pero en general, a todas las de Chespirito Pero son muy divertidas Así de por sí la serie era divertida ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los errores que hay? ¡No, pues no se ríe! ¡No se ríe el chavo! ¡Mira, mira, mira! Acá, acá, preparate ¿Cómo que tiene que ver? Todo el mundo sabe que el Sargento Refugio está enamorado de usted ¿Qué? Sí, ¿y eso qué? ¿Y qué? Y se me fue la letra ¿Y qué? ¡Problemas complicados! No problemitas así ¡Ay, que cualquiera lo resuelve! ¡No, señor! ¡Cheque! ¿Dónde va, Cari? ¡El florero! Está acostumbrado a enfrentarse Y yo Está acostumbrado a enfrentarse Y yo No contaban con su astucia No lo agarré a tiempo Fue un segundo Y además me cayó No se preocupe, a todos se acostumbra a uno en la vida Mi vida, ya estamos listas Ah, qué bueno, mi amor Nada más que sabes que Ya estamos listas Ya estamos listas Bueno, ¿y esto? Es mío Yo también lo hice solito Sin ayuda de nadie Chavo ¿Me quieres tomar? Sí, señor ¿No? También ellos le hicieron solitas sin ayudar a nadie ¿Misma edición? ¿Y entonces qué es? Se supone que es un somnífero Chequen esto Florinda espera que el chompirás le conteste Pero jamás dice su texto La señora de la farmacia dice Ay, qué menso Yo es que busqué cómo darle el chup Pero dije no De modo que le pregunte yo por la señora de la farmacia Así es ¡Corte! ¿Qué te pasa? ¿Estás silbando? Sí, como si no supiera silbar No, estoy fumando Sí, eso es lo que tenía que decir ¡Qué gracioso! Ah, Chefirito Mírenla pues chata ¿Qué? ¿Le habrá preguntado? Después del corte Vamos a ver Ya me comí mi torta de jamón Yo quiero que la comiste Pero queremos otra torta de jamón Te he dicho que me parece otra torta de jamón Oye, don Dante dice que es la nueva promoción A partir de mañana las tortas de jamón a un peso Oye, sí Jimenita No solo tú Entrevisaste al Chespirito Sino también la chata Estuvo Joana San Miguel Exacto Estuvo Joana San Miguel Se fue para cuando estrenaron el Chavo Animado Y acá Federico Salazar también entrevistó Vamos a verlo un poquito Vamos a verlo ¿Qué te dicen? Don Roberto ¿Roberto o Chespirito? El don para afuera ¿No es cierto? Sí Suena que ver Lo demás me da igual Este Chespirito puede ser Yo pienso que Que los apodos Son más valiosos que los nombres El nombre no lo escogiste Pero pusieron Y Y el apodo es más Más personal Entonces es Chespirito 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 Hablándonos del cómic ¿Pensaste que 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 ibas a llegar El Chavo a hacer un dibujito animado? Pues eso tiene tiempo ya de planeado Mi hijo Es el que lo ha planeado Con Va a haber un montón de personas que conforman Me explicaba yo el otro día Algunos periodistas La diferencia Por ejemplo Con las Con las caricaturas De Japón Las mangas Pues casi todo Pero la mayoría Bueno unas Que son muy crueles Pero aparte de eso La animación Los ponen así Y luego otro que Hace los ojitos así nomás Claro Monía Y puede dedicarse tranquilamente A su creación Como Tranquilamente No hombre No Yo soy muy nervioso Escribiendo Corrijo y corrijo Y corrijo La gente Muchos escritores Dicen Como me sale Lo entrego Y me da mucha envidia Yo como me sale No lo entrego Lo reviso Y lo reviso Y lo vuelvo a revisar Los programas Tenía un límite Porque Pasábamos los lunes Y no pude encontrar Ni una sola semana Que no tuviera lunes Todas Entonces tenía que entregar El programa Y ese era el límite El tiempo El tiempo El tiempo Es el que le daba Un poco Para que todo Saliera tal cual Y pueda revisar Cada uno de los capítulos Que pasaban bajo su supervisión Minucioso Minucioso en su trabajo Así es Como tiene que ser Si eso hiciera Italo Nuestro motor ejecutivo Seríamos un éxito Todo día sábado Todo día sábado Italo Aprende del chavo Vamos a un corte Y regresamos Con los Por eso Mientras veces No te juro Acabó el veto Ay mira Regresamos Estamos aquí Muchísimas gracias Jimena Gracias por la invitación Ha sido un gusto Y sobre todo Hablar de Del gran Roberto Del nuevo ángel Con Che De Che Espirito Bueno Quiero decirles Recordarles que hoy día A partir de las 5 de la tarde Los personajes más importantes De América Televisión Queremos recordar A Che Espirito Y vamos a hacer un especial Con envíos Que desde allá Desde México Nos están haciendo Sobre las celebraciones Detrás de cámara Lo que usted no vio Del homenaje Que se le hizo en Perú Y del que se hizo en México Todo eso Y mucho más hoy día A las 5 de la tarde Por América Televisión En vivo Pero sin lugar No podemos ir choquita Sin recordar el musical De Acapulco Chao Acapulco Que fue el último capítulo Que se grabó Dicho sea de paso Nos vamos Hasta la próxima semana Damos pasión Bruno Con Sin Escape Bye Chao Nos vamos Chao Chao Hasta pronto Compañero Otra vez Regresarán Los momentos placenteros Para compartir el pan Decir adiós Sería tonto No 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 Gracias.